Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a MOA World. Bueno, como llevo diciendo hace varias semanas, hoy os traigo un vídeo recomendando productos que sí me han gustado para tener, bueno, al fin y al cabo que sí le han gustado tenía y productos que no le han gustado o que después he visto que no merece la pena o que son poco perjudiciales. Así que vamos a empezar. Bueno, pues el primer producto es uno bastante polémico que es el serrín de madera. Este la verdad es que, bueno, la marca no importa, o sea, hablo en general de este serrín, voy a ir dejando la foto de la marca y todo eso. Este serrín de lo que es de madera en general yo lo he utilizado toda la vida, desde que recuerdo, y nunca me ha dado problemas. Lo que pasa es que hay mucha gente que comenta que... en serio. ¡Hola! Pues yo la verdad es que de todos los hámster que he tenido en mi vida siempre he utilizado el lecho de madera y nunca me ha dado problemas, pero es verdad que he oído muchas veces y me han ido dejando los comentarios que es dañino porque el polvillo que suelta puede ser dañino para ellos o que a veces pueden llevar astitas de madera, que yo las astitas pues las cojo y las tiro. Pero bueno, la verdad es que nunca, nunca me ha dado problema de polvo ni de alergia, nada de eso. Si vuestro hámster o vuestro cuyo, o sea, colegio de India, chinchilla, y a gusto del roedor, es eléctrico, pues usa una mala pata y tienes que cambiarlo sí o sí. Entonces, solo os recomiendo, esto ya es decisión vuestra, yo la verdad es que a partir de ahora estoy gastando este y voy a utilizar otro en lugar de este porque creo que el mejor que he encontrado es otro. Luego también están los cartuchitos estos de madera prensada, es que no sé exactamente el nombre que tiene esto. Dejo aquí Atenea. El nombre así general que tiene esto, es como un lecho de madera. Y esto también me habéis dicho que es peligroso porque ellos lo que hacen es destrozarlo, hacerlo polvito y que ese polvito también es malo porque lo pueden ingerir o lo que sea. Yo sí que me he dado cuenta que Atenea sí que lo destroza y lo hace polvo, pero tampoco he visto que el hámster se ponga mal por eso. Al final he decidido que el mejor... ¿qué quiere? Así que he decidido que lo mejor que hay para poner en el suelo de la jaula, que también sirve para hacerse el hámster la camita, que sirve para tanto conejos, hurones y todo tipo de roedores, es el papel prensado que de... bueno, este es de Cunipic, que este se llama Sweet Dreams y esto es pues un papel prensado. Esto lo que hacen ellos es que lo van abriendo. Bueno, luego el papel este es también comestible, a ver, no es para qué coman, pero que si lo comen no pasa nada, o sea, se lo pueden comer, es ecológico y bueno, no hace olor ni nada. Mira, para que veáis cómo lo utilizan ellos. Esto normalmente son trocitos de papel prensado y ellos lo hacen, lo abren y lo hacen así. Cuando lo van mordiendo lo hacen así, lo abren y se queda como pelusilla, como lana y esto es el papel prensado, que tiene pues varias capas. Así que sí, esto me gusta bastante, al ser papel absorbe el pis y... y bueno, la caca no hace falta absorberla. Y bueno, pues seguramente ahora, a partir de ahora utilizaré esto. Esta bolsa me costó, creo que unos... estaba en oferta. Esta la compré en Kiwoko y me costó unos 2 euros, estaba a mitad de precio, o sea que vale 4, pero mirad lo grande que es. Incluso hay bolsas que son de medio kilo, creo. Esto lleva 100 gramos y esta la tengo lo menos 2 años, o sea que... pero claro, no lo he estado utilizando como seri. Así que el pienso que... o sea, el lecho que más recomiendo es el Sweet Dreams, de Kunipik o papel prensado de la marca que conozcáis. Yo la verdad es que solo he probado Kunipik y me gusta mucho. La verdad es que Kunipik, como marca me gusta mucho. Vale, el pienso, la comida que utilizo yo para Atenea es ahora esta. Esta se la regalé a Venus de Atenea para las navidades pasadas, se la puse para Reyes... no, para Navidad, para Papá Noel. Y bueno, como veis, aún me queda un montón. Esta la verdad es que de momento el pienso que más me gusta de todo lo que he probado, esta es de Lolo Pets. He probado también la de Kunipik, la de Kunipik está bien, lo que pasa que es bastante costosa para la cantidad que lleva. Y sí, lleva un montón de chuchis, y bastante equilibrada, pero es más cara que esta, que al fin y al cabo a mí no me importa cuán cara sea. Pero mira, la bolsa es así y aún me queda bastante. O sea, que me dura un año, teniendo dos hámster, no mentira, uno, porque ya tenía, murió el año pasado. O sea, el Venus, murió el año pasado. También he probado el pienso de Mercadona y no me gusta porque lleva, no lleva casi nada de chuches, lo que más lleva son cartuchitos, que es parecido a esto, y pues al final el hámster eso es lo que menos le gusta. Y esta, como veis, lleva un montón de pipas y de chuches y de semillas, que es lo que ellas más comen. Sobre todo las semillitas es lo que más necesita. También he probado varias marcas, se lo voy poniendo por aquí, pero de verdad que la que más me ha gustado es Lolo Pets, en relación calidad, precio y cantidad, porque esto dura un año. Vale, vamos a pasar ahora con las chuches. Las chuches yo he probado también bastantes tipos, bastantes marcas, no me sé las marcas, la verdad, porque era, pues las que iba viendo las tiendas de animales las cogía, pero las que más me han gustado han sido unas que venían cuatro sabores, aún me quedan estas y estas las compré también el año pasado, o sea que aún me quedan unas cuantas, que por cierto voy a darle a Atenea. Toma. Y estas son las que más me han gustado porque venían en pequeñas, bueno no, pequeñas cantidades tampoco, pero esto, cada caja te puede durar tres o cuatro meses. Y venían cuatro sabores, venían de verduras, de yogur, de cereales, zanahorios, o sea que viene bastante equilibrado, por eso me gustaba, porque venían varios sabores. Y así también los hámsters van probando diferentes chuches, porque así, si no, se cansan. Otras chuches son las barritas de, las barritas estas de chuches, ya os lo he ido comentando en muchos vídeos, incluso en Instagram también lo habéis visto, que las que más me, o sea me gustan más las de periquitos que las de hámster en sí. Son más finas, no son tan gruesas, ya os lo enseñé en el house tour, o sea el jaula house tour. Si las queréis ver comparadas podéis pasaros a ver el vídeo. Estas digamos que tienen más, cuida que te pillo. Estas tienen más, estas tienen fruta y miel, las otras tienen cereales y miel, entonces cereales ya tiene bastante, pienso que le pongo Atenea y por eso les compro estas barritas, porque cereales más no le hace falta. Le hace falta más fruta, que no le suelo dar tanta, porque es verdad que como la fruta tiene mucha agua, hay poca fruta que le dé. Y ahora también quiero probar estas de periquitos, que son de multivitaminas y de fruta y miel normales, que son parecidas a las de canarios, pero bueno, puedo probar. Que la verdad es que me han gustado más estas de ave, digamos, que de hámster. Estas son de Natura, estas son de Mercadona y también me gustan las de Mercadona. De todas las barritas que he probado, las que más me gustan son las de Mercadona, porque en relación de calidad-precio, son las mejores. O sea, hay muchas que valen un montón, o sea, a lo mejor dos o tres euros y la barrita es una cosa así. Y las de Mercadona son así y te valen la caja, creo que era uno cincuenta. Estas también valen uno cincuenta, todas, valen una cincuenta. Entonces pues eso, las barritas que más me gustan, de momento las de aves, de Mercadona, Natura. Otro producto que recomiendo, la verdad es que este vídeo es más recomendando cosas que sí que cosas que no, porque si no me gusta pues no lo voy a decir. Os digo mejor lo que sí y así lo podéis probar. Las colonias de Cunipic las llevo utilizando desde hace años, o sea, años, y son las que más me gustan porque también no he visto muchas marcas. Vi una, hace diez años probé una de conejo, o sea, para mi conejo, que no me hizo mucha gracia y esta de Cunipic la verdad es que me gusta. O sea, no es tampoco muy cara y me gusta esta. La verdad es que Cunipic tiene bastantes productos y está muy bien. Luego la arena de chinchilla, como veis tengo aquí muchísima porque tengo comprada de tienda de animales al peso y otra que compré en una caja que era de un kilo, creo, en una tienda de animales. No sé deciros marca porque no lo sé, una no tiene marca y la otra ni me acuerdo. Pero bueno, la que me viniera un kilo creo que me costó dos o cuatro euros y la arena de chinchilla da igual la marca. A mí me gusta mucho para que se limpia bien el pelo y se lave bien el hámster porque los hámster no se deben de lavar con agua porque no como mucho con toallitas, pero no toallitas vuestras de manos, sino toallitas especiales que hay por ejemplo como la colonia, hay toallitas especiales para roedores. Y lo último son chuches digamos improvisadas, que son comedia que en realidad es para nosotros, pero yo lo utilizo para el hámster. En primer lugar os enseño el mango deshidratado, que este como veis es sin azúcar añadido y no tiene ni azúcar, que esto equivale a un mango fresco. Esto como veis es pues mango deshidratado. Esto tiene a la gusta pero tampoco lo entusiasma mucho porque también es verdad que son trozos muy gordos y la verdad es que no lo recomiendo mucho porque siento que es una fruta demasiado azucarada, aunque no tenga azúcares añadidos, es una fruta que tiene bastante grasa y la probé pero hay otra que me gusta más, que esta es de mercadona y esta también es de mercadona y me gusta más, que es la manzana deshidratada. Esta sí que le encanta a Atenea, esta la utilicé para hacer el vídeo de las galletas caseras y el de las croquetas caseras creo que también. Esto para comerlo está buenísimo pero al hámster le encanta y creo que vale nada, creo que no lleva ni al euro. Viene como a rodajas y deshidratada. Y me lo como. Y otra cosa que todavía no he probado pero digamos que en la sección nueva de mercadona hay un montón de bolsitas de semillas nuevas, de chía, de sésamo, de lino y hay un montón de semillas nuevas y esas bolsitas, incluso hay una bolsita que viene con pipa de calabaza y un montón de semillas juntas. Esas bolsitas yo las compro para cuando les hago chuches caseras porque con la masita yo lo rebozo con eso, tiene un montón de semillas y no tiene azúcar, sal, no tiene nada, son naturales y viene muy bien para los hámsters. Y en esa zona también vienen estas verduritas, estas frutas deshidratadas. Esta todavía no la he abierto pero tiene buena pinta, yo creo que es del estilo de la manzana deshidratada. No tiene azúcar, no tiene azúcar añadida ni sal, sino lo que tenga el propio fruto. Esto lleva pasas, piña, papaya, coco, plátano y lo probaré, pero muchas veces en pisos que he probado, por ejemplo, los de cunipi, vienen plátanos y fresas deshidratadas para los hámsters, por eso cogí esto y lo probaré también y si lo hacéis trocitos chiquitos lo podéis utilizar para las croquetas o lanzaditas caseras. Que por cierto también quiero hacer, tengo ideas de nuevas recetas de hámsters, que si queréis que lo haga dejadme en los comentarios para tenerlo yo en cuenta y así hacerlo para vosotros. Y si os surge alguna pregunta me lo podéis dejar en los comentarios aquí abajo o si queréis alguna propuesta o cualquier cosa me lo podéis dejar también con el hashtag moapreguntas porque estoy preparando un vídeo de preguntas y respuestas próximamente que me estáis haciendo un montón de preguntas por Instagram y también aquí en Youtube. Así que nada, os dejo por aquí el hashtag para que así yo no me pida ninguna pregunta, me podéis hacer la pregunta que queráis. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, os dejo por aquí también el Instagram para que me sigáis y veáis más fotito de Atenea, como siempre. Productos que voy probando también os lo comento por ahí y me podéis dejar también las preguntas con el hashtag de moapreguntas. Y nada, nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo aquí en Moa World. Vamos Atenea, despídete. Hasta el próximo vídeo. ¡Chau!